Ayer acudí a la presentación de un nuevo modelo de smartphone, la característica que lo convertiría en un gadget de primera necesidad de acuerdo con sus promotores es que había mejorado su cámara para poder tomar fotografías nocturnas. De acuerdo con un estudio de mercado elaborado por la marca, la mayoría de las fotografías que se toman en México con celulares tienen lugar durante la noche. Fiestas, cenas, bares, antros y conciertos se han convertido en las locaciones en las que los mexicanos realizamos maratónicas, sesiones fotográficas. Hace una década pocos tomaban fotografías durante los conciertos. Hace dos décadas solo los fotógrafos acreditados lo hacían. Eran tiempos en los que desprovistos de celulares inteligentes, la gente utilizaba encendedores para acompañar las baladas y la única prueba de que uno había estado en un concierto, además de nuestro boleto roto y una playera comprada en la calle, era la emotiva crónica que cualquier emocionado hacía al calor de las copas. Entonces, los inteligentes eran las personas y no los teléfonos. Había que poner atención para que las fotografías mentales de los conciertos quedaran bien registradas en nuestra memoria y nunca se borraran de nuestro disco duro. Hoy, la mayoría de la gente está muchísimo más preocupada por tomar fotografías con su teléfono para demostrar que fue a un concierto que por disfrutar el concierto. Orgullosamente, los mexicanos tenemos la fama de armar los mejores ambientes en los conciertos. Metallica lo sabe, por eso siempre graba sus DVDs aquí. Michael Jackson dijo alguna vez que nunca había visto que el público sincronizara las llamas de los encendedores con el ritmo de la música. Y Pearl Jam no olvida aquella célebre guerra de vasos de cartón que quedó inmortalizada en YouTube al ritmo de Rockin' in the Free World. En las redes sociales circula una convocatoria para que le cantemos las mañanitas a Robert Smith antes del primer encorde del concierto de The Cure este domingo 21 de abril. Seguramente, será un momento emotivo del que miles de personas tomarán fotografías con su celular. Fotografías que no tienen otro destino que un álbum de Facebook que pocos o nadie visita porque están muy ocupados tomando sus propias fotos que tal vez nadie más verá. Yo prefiero disfrutar de los conciertos como en la vieja escuela, con estos ojos que se han de comer los gusanos. Como dice un buen amigo, odio tener un teléfono más inteligente que yo. Prefiero ser idiota. Usted. 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 Gracias.